Llego preparao, perfumao, si calao, miro, después yo te veo que no paras de bailar Con tu pelito de lao, tu carita de noma, mami, de aquí nos vamos directito a dotar Llego preparao, perfumao, si calao, miro dentro y yo te veo que no paras de bailar Con tu pelito de lao, tu carita de noma, mami, de aquí nos vamos directito a dotar Esa carita mami, ya no puedo baby, no te engañes mi amor, tu lo quieres también Lo deseamos los dos, dale vente bombón, derrochemos pasión, disfruta mi flow Un vato con flow y chingo de diversión, yo le meto cabrón y te meto pasión Yo vine pa' ganar, nací pa' triunfar, esa carita tuya yo la veo en el altar Llego preparao, perfumao, si calao, miro, después yo te veo que no paras de bailar Con tu pelito de lao, tu carita de noma, mami, de aquí nos vamos directito a dotar Llego preparao, perfumao, si calao, miro, después yo te veo que no paras de bailar Tu pelito de lao, tu carita de noma, mami, de aquí nos vamos directito a dotar Sabes que esto es una sorpresa mami, para ti, yo te lo advertí Desde que te vi, yo te prometí que se iba a pasar Nos echamos un perreo y unos tragos de mezcal Deja ser calento y sin prisa y con calma Ey yo mamá, controla las ganas Ey yo quiero esa carita y mi amor, la pa' besarte de todas las ganas Llego preparao, perfumao, si calao, miro, después yo te veo que no paras de bailar Con tu pelito de lao, tu carita de noma, mami, de aquí nos vamos directito a dotar Llego preparao, perfumao, si calao, miro, después yo te veo que no paras de bailar Con tu pelito de lao, tu carita de noma, mami, de aquí nos vamos directito a dotar Llego preparado, perfumado, sí calado Miro dentro, yo te veo que no paras de bailar Con tu pelito de lado, tu carita de nomás Mami, de aquí nos vamos directito a lo tal Llego preparado, perfumado, sí calado Miro dentro, yo te veo que no paras de bailar Con tu pelito de lado, tu carita de nomás Mami, de aquí nos vamos directito a lo tal